los que estamos al frente de una obra que el Señor nos tiene por misericordia pastoreando hermanos, por eso es que Dios pide tantos requisitos de los ministros y todos los que están siguiendo hermanos los pasos de nosotros tienen que ver en nosotros carácter de hombres de valor, de hombres de esfuerzo, hombres de entrega entonces cuando la gente mira eso, la gente aprende que Dios está con ese hombre y es por eso que nosotros hemos de darle toda la gloria a Dios porque Él no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar a su nombre cuando se laven a Dios entonces Jehová dijo a quien? a Josué desde cuando? desde este día ahora mi pregunta es para usted hoy cuando usted va a empezar a ver la mano de Dios sobre usted? cuando nosotros vamos a empezar a ver la diferencia a nuestro alrededor y no la vemos y por qué será que a mi Dios no me bendice? de Choto no lo bendice Señor porque hay gente que quiere ser evangelista Él quiere llenarle estadios a saber de qué, pero quiere llenar estadios de futbolistas o no sé qué, de Navarra a saber de qué hay gente que quiere ser grande ministro de alabanza quieren ser grandes pastores pero oigan mis manos aquí para ver la gloria de Dios y para que Dios te ponga en alto tienes que depender absolutamente del Dios de los cielos ofrecer sus mandamientos aceptar su palabra y hacer lo que Él manda den ofrendas de palmas al Cordero a su nombre para que todo Israel entienda que como estuve con Moisés estaré contigo vayas al capítulo 4 ahí cerca capítulo 4 versículo 14 ¿cómo dice eso? ¿cómo dice? en aquel día en aquel día oiga Jehová ¿qué pasó con Jehová? engrandeció a Josué ajá a los ojos y a los ojos y a los ojos y a los ojos ¿qué? y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida ¿en cuán día? miren aquí está hablando claro la Biblia está bien interesante en aquel día Jehová porque que yo hable bien de usted eso no puedo hacer para congraciarme con usted y para que me dé ofrenda o que usted hable bien de mí pero aquí no es lo que yo piense de usted ni lo que usted piense de mí porque yo puedo ver a usted sentado ahí bien evangélico bien cristiano y que solo las alas le faltan para irse al cielo pero aquí quien los conoce de verdad y quien sabe cuál es nuestra vida se llama el Dios Todopoderoso el Omnipotente el Eterno el Verdadero el Poderoso en batalla de los Juegos de Palmas al que vive porque hay gente que se hacen famosas porque la gente nos hace famosas pero no porque usted o yo seamos famosos quiere decir que Dios está contento con nosotros aquí es cuando Dios empieza a engrandecerte y cuando Dios empieza a bendecir a alguien a engrandecer a alguien hay prueba y evidencia aleluya entonces la gente dice pero como es posible si ese indio viene llegando y mire como lo tiene el Señor lo que pasa es que ese indio está obedeciendo no es el problema de nosotros hay gente hermanos curtidos en el Evangelio con un montón de años en la Iglesia pero no cambian no hay progreso porque no los ha puesto en alto el Dios de los Cielos pero cuando venezca entonces la mano de Dios vendrá déleme fuerzas de palmas ante a mí gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios váyase un poquito atrás de ahí a la Eterno para que entienda un poco usted quien era Moisés quien era el líder de Josué aleluya capítulo 31 del Esterdomio vamos a ver que es lo que pasa ahí cuantos han amado a Dios hermano lo tiene vamos a ver que dice 31 23 como dice y dio orden a Josué hijo de Nun y dijo esfuérzate y anímate porque tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que le juré y yo estaré contigo ¿a quién le habló aquí? a Josué ¿qué le dijo? ¿qué orden le dio? dijo esfuérzate hay del problema le dijo esfuérzate permítate que yo voy para ahí esfuérzate en vida para poder tener victoria esfuérzate acostado ahí en la cama en la maca ahí no te van a llegar las bendiciones tienes que buscarla tienes que esforzarte y otra palabra que le dio claro y una palabra importante es anímate el enemigo está haciendo las suyas con la gente de las iglesias y el peor ataque o los ataques más fuertes que se ven en las congregaciones es el desánimo el desánimo el borracho anda gritando que eres hombre que tiene vacas que tiene pisto pero de choto y andan más alegres los borrachos con el diablo que muchos evangélicos que dicen que tienen a Cristo porque andan desanimados todo el tiempo vamos donde está el pueblo de esta iglesia donde está la iglesia de este lugar a su nombre que le ofremen de palmas al torneo ahí está el detalle verdad que no le dijo esfuérzate y que te animes no esfuérzate y anímate aquí hay que sacar a veces fuerzas de la divinidad a quien le gusta orar de verdad de verdad aleluya casi a nadie a quien le gusta comer pupus de revueltas los hipotillos que ustedes ponen cinco pupus y no le dan ni repollo hermano cuando alaban al señor esto es de animarse esto es de sacar fuerza de la divinidad y cuando la gente te ve a ti en esa acción de esfuerzo y de animado entonces la gente dice ese anda algo hombre especial usted conoce gente que en el mundo y aún hay hermanitos no sé si aquí en la iglesia hay hermanos que pasan a contar lo malo que eran en el mundo y yo peleaba con cuatro y yo peleaba con tres y a mí nadie me agarraba ni la policía pero en la iglesia son cobardes hombre en lo que está pasando entonces con nosotros el Dios de los cielos nos da victoria el Dios de los cielos nos da victoria denle palmas al que vive y las hermanas dicen las hermanas yo cuando era cristiano era bien brava y a cualquiera le ponía el cuchillo era bien atrevida era bien guerrilla pero en el evangelio ¿cómo está hermana? aquí usted mira que yo ya no tengo ganas de seguir y le dice la otra que anda igual yo también y el diablo le dice buen con no, no quiero ¿cuántos alaban? esfuérzate y anímate miramos mirados en este camino tienes que reforzarte en el esfuerzo y tienes que animarte hay evangélicos que dicen que tienen a Cristo y a eso no se les detalle hermanos que tuvieran a Cristo y usted conoce a algunos que solo cuando tienen el micrófono son bendecidos algunos solo cuando suben arriba y agarran el micrófono sienten la gloria de Jehová y cuando alguien está arriba y ellos están abajo son un escándalo de Manojato México vamos despiértese adívese a su nombre de la oferta de parmas al cornero que calibre este día Josué para usted un calibre pesado y usted conoce grandes hombres que miren como 5 metros de altura pero débiles espirituales usted conoce mujeres de un mil hermanos que usted dice señor y estas son nietas del rey de aquel que mató la vida y las miren en el termómetro espiritual debiluchas pero cuando la gente entiende cuál es el secreto de la bendición la gente anda bendecida anda activa y anda en victoria aunque las cosas vayan mal la gloria de Dios es muy grande que es tu problema aunque el doctor te dijo que te vas a morir el Cristo de la gloria dice no moriré sino que viviré de los fuentes de palmas al Señor vamos a dar a Dios vaya a seguir adelantito capítulo 34 del terodomio cuando se goza que hermano miren que bonito está esto esto está sabroso hermano gloria a Dios lo tiene vamos a ver vamos a ver de terodomio el dije 34 vamos a ver versículo versículo 8 para que estamos hablando de Josué y quien era su líder como dice versículo 8 y lloraron los hijos de Israel a Moisés en el campo de Moab 30 días y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés como dice versículo 9 fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés nunca más se levantó profeta Israel como Moisés a quien haya conocido Jehová cara a cara nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y toda su tierra y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel está escuchando no hombre se Moisés era tan tan mudo y no hablaba muy bien el español pero cuando se enfrentaba al pelón de Faraón lo podía temblar lo podía quieto ese es el poder que Dios derramó sobre esta gente es que obedecieron y sabe que cuando se muere cuántos días lo lloraron los hermanitos de Israel 30 días lo lloraron casi no lo querían ¿verdad? ¿cuántos días no llorarían a usted en la iglesia si se muere? ¿cuántos días no llorarían a nosotros si nos morimos? o dice Señor gracias que te la llevaste Señor es que lo amaban lo querían por el carácter por el calibre de hombre que era era un hombre manso era un hombre manso y humilde pero un hombre con la autoridad del cielo no confunda la autoridad con el amor de Dios el amor de Dios es una cosa y la autoridad es otra cosa y Dios tiene que derramar de eso a nosotros para ver la gloria de Dios amor para darnos unos a otros pero la autoridad para defender al diablo ¿cuántos damos frente de espaldas al coineros? ¡a su nombre! ¿cuántos han dado a Dios el mar? ¡qué tremendo! 30 días y no lo velaron si lo hubieran velado hubieran llorado más no permitió Dios que lo vieran y allá se lo llevó porque había muchos idólatras ahí con Moisés ellos hubieran hecho alguna estatuita también de Moisés entonces Dios no permitió porque el pueblo lo amaba tanto como usted no tiene una idea ¿cuánto salaba el Señor? y el versículo que sigue qué bonito es texto y Josué hijo de Nun fue yendo del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés cuando Moisés